Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruz de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdone siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdone siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdone siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdone siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad no existe duda, no existe el rincón Solo un corazón es para los dos Y verás lo lindo que es el amor 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 Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edificio Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo pasa volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro edificio Y así muy juntos volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un edificio de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!